Muchas gracias, señor presidente. Y con aval del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es esta iniciativa también. Correcto. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, señor presidente. La conducción de las finanzas públicas debe atender a la prudencia y a la responsabilidad. Uno de los puntos centrales en la discusión y aprobación de la ley de ingresos es lo referente al precio internacional de la mezcla del petróleo mexicano. Como es de nuestro conocimiento, nuestras finanzas públicas dependen en gran medida de este energético. Y presupuestar, considerando estimaciones realistas y prudentes del precio esperado del petróleo mexicano, es lo que debe de hacer el Congreso mexicano. La aprobación de la ley de ingresos debería atender a criterios meramente técnicos y no a consideraciones políticas coyunturales. Sobre todo en estos momentos donde tenemos cambios en las condiciones de los mercados energéticos globales. Por un lado, tenemos un aumento en la oferta de hidrocarburos, de petróleo y de gas. Y por el otro lado, tenemos una caída en la demanda de estos hidrocarburos como consecuencia de la desaceleración económica global. Estos dos efectos tienen la consecuencia inmediata de una disminución en el precio de los energéticos a nivel mundial y nuestra mezcla mexicana de exportación no es la excepción. En los últimos meses, nuestro petróleo ha caído cerca de un 25% y se prevé que siga en esa ruta y en esa tendencia. Por eso, hoy más que nunca tenemos que actuar con responsabilidad. Actualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada por ley a determinar el precio de referencia de la mezcla mexicana de exportación de acuerdo a criterios técnicos establecidos en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sin embargo, este mandato legal no nos aplica ni a los señores diputados ni a nosotros, senadores de la República, a determinar el precio de referencia de la mezcla mexicana del petróleo de exportación. Esto da lugar a que el Congreso estime el precio del petróleo no atendiendo a criterios técnicos, sino a consideraciones políticas y coyunturales. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, esto no es ni prudente ni restablecido. Esta iniciativa es una reforma al artículo 31 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se mandata por ley no sólo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino a ambas cámaras, de diputados y senadores, a que el precio de referencia de la mezcla del petróleo sea determinado por la fórmula que establece el artículo 31 de esta ley. De esta manera, el precio del petróleo que se fije en los dictámenes a votar en ambas cámaras atenderá a criterios técnicos que reflejen las tendencias históricas y las consideraciones actuales y futuras de los mercados energéticos globales, eliminando la tentación de fijar este precio de referencia por ocurrencias o por coyunturas políticas. Esta iniciativa también permitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público poder adquirir las coberturas correspondientes a precios razonables, garantizando los ingresos presupuestales que necesitamos para poder financiar la inversión y el gasto público autorizado en el presupuesto de egresos de la Federación. Por lo anterior, propongo adicionar, proponemos la bancada del Partido de Acción Nacional, adicionar un párrafo cuarto y quinto al artículo 31 y reformar el inciso A de la fracción octava del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Le pediría, señor Presidente, que el texto íntegro de la iniciativa que estamos presentando pueda ser incluido en el día de los debates. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Con todo gusto, señor Senador. Proponente, turnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público.